hola buenos días buenas tardes buenas noches sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de eso así me gusta con ganas verdad con ganas de hablar no con sueño vamos a ver un grito el unido el unido jamás será vencido pues sí solo yo bueno entonces hoy en esta ocasión fíjense que en esta ocasión nos han mandado un premio pero bien premio va esos gritos vamos a ver sus ánimos este nos mandan un regalo de dddd como le digo por nuestro 2.000 suscriptores verdad así de que tenemos un premio por eso un regalo y ese regalo está por ahí no creo porque ya se me va a chucar y ahí está entonces este vamos a ver cómo le hacemos para lo vamos a hacer así vamos a nomás mostrar qué es lo que viene luego después van a agarrar cada uno una bolsita verdad y la van a tener ahí luego yo voy a decir quién va a comenzar a abrir y si el que le atina y agarre lo que dé él pues le vamos a entregar por ahí si sólo él y adivina pues un aliviancito verdad es un aliviancito y si nadie adivina pues lo siento me lo quedo yo sí pero yo sé que más de alguien le va a atinar más de alguien le va a atinar si le atinan cinco pues se lo reparten hayan que hacer un dólar cada uno pero si lo agarra uno solo son los cinco dólares ahí vamos a hacer tres cosas así es de que abrir abrir esa caja qué creen que viene ahí en eso va a sacar eso como como lo hace una modelo de la televisión sólo la muestra ahorita las muestras por y la primera y la primera es miren qué dibujito tan chido miren qué bonita qué bonita qué bonita a ver si hoy saca la otra saca la otra vamos a ver y doble uniforme y ahora bueno ahora le vamos a dar un aplauso a quien nos ha donado esas camisas un aplauso un aplauso ahí este aplauso y los agradecimientos verdad es a gatito latino bárbaro este hombre verdad así es bueno ahora a continuación saquen una bolsa apartan esas dos sacamos esas dos camisas sacan esas dos camisas las echan ahí ahora agarra una bolsa y la tiene sin abrir agarra una agarra una y la que queda ahí es la mía y la que está cerrada va entonces vamos a ver quién se va a llevar esos cinco dólares o quién va a pérense vamos a empezar por nelly ella la va a abrir primero ustedes no la abran vamos a ver si la bolsa vamos a ver vamos a ver vaya va la primera va la primera es que esta bicha se baña conmigo vamos a ver vamos a ver ni en mercedes ni en mercedes voy yo va échala siempre en la bolsita de él vamos a ver vamos a ver yo sé que no saco nada ella te decreció la vida ahora voy esenia ahora voy esenia solo una solo una vaya vaya competencia opa la dos dos cincuenta vamos a ver vamos a ver quién más solo una para que gane menos no ¿quién? ¡sabra! ¡vaya! ¡vaya! yo voy con la Susy ¡vaya! Susy yo he desgraciado a José ¡vaya! voy a mercedes yo voy a quien es la desgraciada yo voy a la desgraciada a suya apati ¿es la mía? ah pues no usted es la desgraciada ¡vaya! 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 eso vale decir que ganó y Nelly se reparte en dos cincuenta a Yesenia ya esa era la milla ajá va ahí echa va entonces Yesenia anda dos cincuenta no no bueno entonces ya vamos a partirlo en dos y hacemos la entrega ahí ¿verdad? va entonces todos decimos con la camisa gatito 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 bueno entonces gracias 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 bendiciones y miren buen regalazo ¿verdad? de esos dos mil suscriptores mil bendiciones nos vemos en la próxima ¡suscríbete!